YouTube y la cuenta oficial de la octava. Alejandro Páez Varela es ya jueves y hoy también anduvo Chilito Piquín el ciudadano presidente. Sí, sí. Eh sacando a a este a la luz pública una nueva iniciativa de la oposición pues lógicamente para para enfrentarlo. Sí, yo yo creo que les quemó el les les quemó el evento porque yo honestamente sí sabía porque es público y lleva mucho tiempo Gustavo de Hoyos organizando gente para eh y organizando grupos tú publicaste el proceso. Sí. A que aquel reportaje donde estaban buscándose líderes que tal o sea ya hay pues un conocimiento del tema hablamos con él aquí en los periodistas sobre parte de este asunto pero no teníamos el nombre así tal cual o al menos yo no tenía conocimiento este y que que se llamara sí por México dijo es en realidad yo sí por México y y es sí por México y lo dijo el presidente temprano porque eh en su interpretación la política de López Obrador es no a todo y entonces la que extraño ponerle a un un hombre a un movimiento que responde directamente al presidente es como frena o sea en eso se parece mucho posiblemente en en algunas otras cosas pero se parece mucho a frena porque no la única razón de la existencia de frena es que exista López Obrador o sea hay una razón para existir que está anclada en la existencia del presidente de México el día que López Obrador pues tenga que se vaya a su rancho pues ese día desaparece frena o no no entiendo pues porque ese es el motivo del de esa organización es una organización que va a durar en tanto está el presidente ahora la otra es exactamente lo mismo está anclada a a una argumentación directamente vinculada al presidente o sea yo sí por México y luego el documento va diciendo va argumentando que López Obrador le dijo no al crecimiento le dijo no a quien sabe que le dijo no a esto aquello a no la entonces es si México sí es 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 extraño si de alguna manera hoy López Obrador lamparea a esta iniciativa de ciudadanos que dice él está encabezada por una parte por Claudio X González hijo Claudio X González Guajardo es el hijo de Claudio X González el expresidente de del consejo mexicano de negocios un personaje que fue asesor de Carlos Salinas para la implementación de pues muchas medidas de carácter económico claro en beneficio pues de los de los empresarios del país Claudio X González sigue siendo el ideólogo del empresariado nacional apenas la semana pasada el propio López Obrador decía que no está metido Claudio X González padre el presidente del consejo presidente vitalicio presidente honorario del consejo de administración de Kimberly Clark de México por cierto una 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 empresa beneficiada con muchísimos contratos por adjudicación directa con Enrique Peña Nieto más de dos mil dos mil trescientos contratos de adjudicación directa a Kimberly Clark aquí me que hoy preside que hoy preside el hermano de Claudio X González hijo quien fundó la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad que fundó también México mexicanos primero para la educación en fin un personaje que hace poco se retiró de mexicanos contra la corrupción y que pues está en el activismo político es muy activo en twitter y es muy probable como lo dijo como lo deja ver justamente esta iniciativa si por México en participar de manera activa fíjate Alejandro el justamente buscando que es si por México y antes de que inclusive el propio Gustavo de Hoyos confirmara justamente esta iniciativa encontré que el seis de octubre el martes seis de octubre Oscar Tamés una persona que escribe en el horizonte de Monterrey Nuevo León narró lo que aconteció el sábado previo justamente el sábado tres de octubre en Monterrey o sea lo escribe el periodista el columnista lo escribe el martes seis de octubre el este martes seis de octubre pasado y describe qué fue lo que aconteció el sábado previo en una sesión pues él dice el sábado presencié un evento denominado si por México en el cual participan dirigentes nacionales de organismos patronales como Coparmex y de la sociedad civil organizada ahí Gustavo de Hoyos titular de Coparmex junto a Claudio X González y Manuel Herrera explicaron a un grupo de liderazgos nacionales las motivaciones para el surgimiento de este movimiento que busca trabajar para el país definieron así por México como la unión de personas y organizaciones preocupadas por lograr mejores condiciones de vida en una palabra trabajar para que a los mexicanos nos vaya bien el diagnóstico sobre el cual parte esta iniciativa ciudadana incluye indicadores sociales políticos y económicos que muchos conocemos de nuestro país y sigue explicando en si en esta en este escrito publicado el martes el que sí por México perdón se publica hoy es es publicado perdón el martes seis de octubre antes que el presidente diera a conocer el día de hoy el texto se publica el martes el martes seis y el sábado pasado fue la reunión en Monterrey en Monterrey donde pues ya se estaba presentando con algunos con algunos grupitos exactamente y hoy justamente López Obrador pues recupera yo no sé si la información ya la tenía de esta que estoy dando o por su cuenta que él dice que está que estaba circulando ya en redes sociales y dice López Obrador hoy y es Claudio X González y el de la Coparmex que es como un sector del pan la Coparmex y este de Coparmex aspira a ser gobernador de Baja California y Claudio a algo debe de estar aspirando. Ajá. Es es muy particular el el rumbo que ha tomado Coparmex es decir este sindicato es un sindicato de patrones lo el cargo de de Claudio perdón de de Gustavo de Hoyos es el líder del sindicato de los patrones de México de los hombres que tienen empresa y que son los patrones es un sindicato patronal como tal pero el organismo está en este momento en manos y tiene muchos años en manos de Gustavo de Hoyos que a su vez es un hombre que tiene aspiraciones políticas siempre ha alimentado la Coparmex al pan si la alimentado lo hemos hablado mucho aquí lo hemos comentado el pan el pan ha tomado y llevado digamos líderes de un lado y de otro porque también el pan es muy patronal por supuesto por decirlo de alguna manera pero con la en en la dirigencia de Gustavo de Hoyos con López Obrador en la presidencia ya coparmex tomó un matiz de partido político o sea ya es no tanto un sindicato de patrones sino un partido político de patrones dirigido por hasta este momento pues por el el señor de Hoyos pues es es muy raro porque a su vez tienes que renunciar a algunas de las cosas que como coparmex hacías como sindicato de patrones que es una representación de los de los patrones frente a las a ciertas autoridades y al final esos organismos empresariales son gestores no son no aspiran necesariamente al poder el el poder ya lo tienen son patrones son gestores ante una autoridad para traer beneficios a un sector ahora es por están por la toma los patrones por la toma del poder que es un cambio que es muy ligerito álvaro pero que es de fondo es de los patrones gestionando ante el poder algo a los patrones buscando la toma del poder es muy distinto los patrones han buscado la el poder político ya desde hace tiempo de alguna manera claro pero de alguna manera el poder político y de alguna manera lo han logrado a través de manera particular de vicente fox y también de de felipe calderón y y no y todo el nivel el neoliberalismo álvaro por supuesto es que aquí voy a eso iba ahí brincan los patrones al poder por supuesto se empiezan a velar se empieza a velar por las por los intereses de los patrones que significa salinas salinas es velar por los patrones y generar de hecho una nueva clase de patrones para méxico que eso es al final lo que hizo carlos salinas de gortari el pan vivió el pan que ha sido un partido que se fundó con un propósito de sin duda contrarrestar al cardenismo después de la expropiación petrolera no es casual que haya surgido en 1939 un año después de la expropiación petrolera también tuvo sin embargo un perfil con parte de manera particular en las presidencias de christieff y barrola y de fraín gonzález morfín un perfil pues más atento al a la sociedad de hecho efraín gonzález morfín renuncia al pan justamente porque se convierte este partido en gestor de intereses particulares gestor de los intereses de los empresarios tan es así que a finales de la década de los ochenta principios de la década de los noventa los presidentes expresidentes de coparmex se van al partido acción nacional empezando por ejemplo por manuel cloutier del rincón claro y después otros presidentes tan notables como carlos abascal carranza llegan a ser no solamente secretario del trabajo sino secretario de gobernación y aparte de estos dos expresidentes muchísimos jorge osejo moreno jose maría basagoiti un numeroso grupo de patrones y ahora aunque gustavo de hoyos no es propiamente panista es muy cercano a las posiciones del pan de hecho se me hace todavía más radical la posición de gustavo de hoyos la la más más radical vamos vamos a a un corte álvaro si te parece y luego volvemos y se le seguimos con con este tema volvemos volvemos a los periodistas estamos eh abordando el tema de esta frena dos hay que decir este claro así le llama en este caso se trata de una iniciativa eh sí por méxico si al lo la se presenta dice que será lanzada oficialmente el veinte de octubre o sea es decir iba a ser lanzada dentro de doce días y se la quema lópez obrador hoy en la mañana les quema el lanzamiento les hace les hace un poquito de pues se las se las se las quema no es lo mismo que tengas un magno evento álvaro donde digas ahora sí vamos a hacer esto y aquello y estos son los fundamentos a que de de manera medio este ahí a las prisas por twitter tengas que sacar un comunicado en el que dices pues sí efectivamente sí nos estamos organizando no lo que dijo gustavo de hoyos hace rato a través de su cuenta de twitter claro y el y el pronunciamiento es muy interesante como respondiéndole justamente a lo al al que no es una respuesta ventiló en la mañana no no es una respuesta o sea el documento en sí álvaro es una es una respuesta o sea el el documento lo que quiero decir es el 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 grupo el organismo existe porque existe lópez obrador sino lópez obrador este organismo no existiría esta agrupación no existiría de hecho los abren este comunicado no sé si lo hicieron con con mucha prisa dice que le molesta al señor presidente que le molesta señor presidente que los ciudadanos se organizen que haya gente que piense distinto si nos estamos organizando y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia y luego ya continúa no sí pero a ver quiénes son quiénes firman este pronunciamiento porque eso es a ver la fundación carlos abascal que es una fundación que se crea a partir de la muerte del ex secretario de gobernación y ex secretario del trabajo de vicente fox carlos abascal que fue pues sí dirigente también del partido acción nacional también líderes de la sociedad civil así en genérico méxico bien posible magna coalición de líderes pro vida red de líderes católicos hay tarajo redes en acción resistencia civil méxico sanando corazones chimalhuacán somos libertarios eso las pobladores de ampliación san marcos sin adicciones también está ahí méxico unido ganaremos me mujeres más por mujeres movimiento por la patria méxico méxico unidos ganaremos lié liéderes bueno así dice es que no lo leo literal liéderes lago lagos y estamos viendo son los que firman de acuerdo con el pronunciamiento oficial ojo no es hijas de la de la mx son de las un grupito de mujeres no la clas adictas a felipe calderón y a margarita zavala injusticia y luego fuerza laboral fuerza méxico el cambio está en ti no no conozco muchas de ellas pero otras sí y no tienen la mejor fama del mundo digamos y dice unión solidaria lo provida o cómo se llama esta organización líderes magna coalición de líderes pro vida y méxico despierta e incorpora también a cómo se llama foro veintiuno el de los expert redistas o de los perredistas a mira no lo no había lo sí lo es perredistas todavía existe creo todavía ese partido bueno si hay perredistas todavía no y también una agrupación firma también méxicos por méxico unidos ganamos que es esto pues es además otra membrete de membretes está el centro el centro de estudios políticos y sociales que yo le aseguro es de esta organización secreta que se llama el yunque centro otra vez centro de estudios políticos y sociales centro es fundado por un ex presidente de coparmex bernardo ardavín migoni un personaje que es jefe general del yunque en méxico guau guau no bueno ahí ahí está esos esos son los que firman ahora nada más antes de despedirnos de los los que nos siguen por radio con te comento esto muy rápido la el área de comunicación social de la confederación patronal de la república mexicana coparmex dice hace unos momentos al diario digital sin embargo lo siguiente no tenemos confirmación de que coparmex este sindicato patronal vaya a participar en la iniciativa sí por méxico como si lo hace el presidente nacional de coparmex gustavo de hoyos walter o sea lo están desautorizando tanto como cuando nombró en abril a javier lozano como vocero especial de la coparmex y tuvo que echarse para atrás no duró ni diez horas como vocero especial yo yo siento que el el tránsito bueno porque no nos despedimos rápidamente de nuestra audiencia de de radio les agradecimos brínquense porque todavía nos vamos a extender un poquito más brínquense con nosotros al youtube brínquense con nosotros a televisión abierta gracias por habernos escuchado esta hora pero se va volando así que ya sabe dónde encontrarnos nos encuentra en la cuenta oficial de la octava en youtube por si en el ocho ocho punto uno de televisión aquí en el valle de méxico gracias hoy a los oyentes de radio y seguimos con usted en youtube y en televisión nos extendemos un poquitito nada más tantito porque vamos a una entrevista con bolton exactamente vamos a tener una entrevista con john bolton pero antes no más para concluir cerrar un poco mira yo siento que gustavo de hoy es utiliza coparmex para caminar hacia su proyecto personal utiliza coparmex pero el riesgo es que conduce a coparmex hacia una ruptura definitiva con este gobierno entonces toda la membresía de coparmex se convierte inmediatamente en enemigo del presidente de méxico toda la membresía porque esa es la posición que tiene gustavo de hoyos es una posición peligrosa lo que le para qué pasó con lo de con lo de losano lo de losano que es otro ejemplo iba por la libre ya gustavo de hoyos sin haber consultado al interior iba por la libre ya gustavo de hoyos a meter a uno de los par personajes más con el con el lenguaje más agresivo grosero y nefasto honestamente como es el señor lo sano iba a convertirlo en el vocero de los empresarios de los patrones específicamente no de los empresarios de los patrones pero al convertirlo era en realidad la posición personal de gustavo de hoyos porque se le cae en horas como sabemos se le cae porque porque el interior de la coparmex dijeron esperan 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 o sea ya vamos a convertirnos en eso esa cosa nos va a representar ahora lo sano vamos a hablar de mentadas de madre y así nos vamos a dirigir con hacia el presidente de méxico con mentadas de madre nosotros como poco parmex pues quizá no somos ese organismo gustavo que eso es lo que sucedió al interior si en fue el 28 de abril cuando gustavo de hoyos a través de su cuenta de twitter informa que pues las decisiones del gobierno están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas el debate es fundamental para evitar retrocesos y nombra a javier lo sano como vocero especial de la coparmex para la defensa del estado de derecho claro claro no duró ni diez horas cuando mediante un comunicado también de la coparmex no firmado por supuesto por su presidente gustavo de hoyos deja sin efecto este nombramiento y luego si gustavo de hoyos recordarás si empieza a salirse de las redes empieza a ser menos protagónico es un golpe fuerte si al interior de coparmex se había fortalecido mucho con un proyecto que se llama que se llama alternativa por méxico que yo publiqué en en proceso justamente en agosto del dos mil diecinueve el año pasado que un proyecto que tiene que ver con el con la formación de líderes en el país con propósitos electorales para participar en las elecciones del próximo año y en ese proyecto estaban involucrados el tecnológico de monterrey que tomó distancia y también otros empresarios del país hicieron algunos foros yo tuve conocimiento por ejemplo en guanacuato en león en especial en la universidad la salle organizaron un grupito y anduvieron por el país parte del proyecto efectivamente de gustavo de hoyos quien por supuesto hoy aclara que no busca la gubernatura de baja california en realidad le anda buscando ser presidente de la república claro ese es su proyecto y claudio x gonzález que bueno se vale claro que lo sea que lo sea claro que lo hagan y claro que ya fuera más caras que es claro que tiene que ver alejando que tiene que ver con la petición que por escrito hicieron un grupo de personajes de la vida pública pública de méxico encabezados por héctor aguilar camín y enrique crauce cuando llamaron a recuperar la vida democrática y a crear un bloque con los partidos de oposición y qué es lo que está en curso eso también hay que decirlo pri pan prd se van a están acordando ir juntos para las próximas elecciones de diputados y de gobernadores claro y se vale por supuesto que se va bueno que ahora yo porque esa es mi posición personal mi voz la posición de alejandro yo personalmente donde ponga pie una organización de ultraderecha no me verán ni ni sonreírle o sea me refiero a lo que es a las organizaciones que están dentro del comunicado de gustavo de hoyos el que comparte gustavo de hoyos no pienso como ellos son de ultraderecha este son religiosos yo no soy un hombre religioso y no mezclo la política con la religión entonces hay un sector de mexicanos que por supuesto son profundamente religiosos y hay quienes sin embargo dejan muy claro que una cosa es la fe personal y otra cosa es la cuestión pública claro lo que dada a césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios pero hay también un sector de mexicanos que mezclan la religión fue la política frena es una de sus casos y la historia enseña que cuando se mezclan la religión con la política hay consecuencias graves lo hemos visto en la guerra de reforma estuvimos lo hemos visto la guerra cristera de 1926 a 1929 y sus secuelas terribles para unos y para otros así es que la historia nos debería enseñar que mezclar religión con política es un potaje peligroso pero además ya pagamos con muertos álvaro con mucha sangre o sea pagamos con muertos es decir méxico ya pagó esa cuota ya lo aprendió por las malas porque tendríamos que estar mezclando religión con política este a mí honestamente pues no no soy fan de eso pues sí vámonos a una pausa alejandro y volvemos enseguida cada sábado es el